Bueno Javi, como Karim, León y pura Europa firme, viejo, allá, arriba los borrachos, tiñe, uuuh, los amaritos, si Rafa Armueblega Que los borrachos hablamos puras verdades, dice la gente y quien sabe si será cierto Lo que aseguro es cada vez que ando tomando, mejor que buscarte y no me hace verte pienso Andando sobre apenitas de ti me acuerdo, no sé dónde vives mucho menos que te quiero Te veo en la calle y me hago el muy disimulado, y al rato pedo te busco desesperado Vino un bote y como que este es medio vico, me acabo un 6 y empiezo a extrañarte un poquito Un 2 encima te quiero y te necesito, y hago un 18 y pa' tu casa derechito Ando borracho, la banda viene en camino, ya andan ahogados, serenatas, entre gritos Apenas se vio yo me animo a confesarte, que por ti siento un amor de borrachito ¡Ay mamaceta y quien te quiere! ¡Arriba Tifana con Bebi! ¡Arriba Hermosillo Viejo! ¡Vamos a ir!